¿Quieres capacitarte en cómo crear una cooperativa, asociación mutual, fondo de empleados y otras entidades del sector solidario? ¿Buscas acompañamiento, formación y capacitación para fortalecer tu organización solidaria en temas administrativos, financieros, de registro y legalización? La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias te ofrece esto y mucho más. De manera gratuita apoyamos, asesoramos, capacitamos y acompañamos los procesos de tu organización solidaria.